tips y piezas claves para que te veas fashion siempre 10 recomendaciones para que no te angusties cada vez que te toque escoger lo que te vas a poner porque no te quiero con una montaña de ropa encima de la cama sin nada que ponerte si te gusta este video recuerda darle like y darle share si no te has dado una vuelta por mi canal todavía quiero invitarte a que lo hagas vas a encontrar videos de moda, de belleza y muchos temas que son para subirte lo lindo así que me encantaría que te unieras a nuestra comunidad si te gusta lo que ves suscríbete aquí es que se hace rapidito hice una selección de piezas que puedes utilizar para el trabajo puedes usarlas de diario, para por la noche o hasta para ocasiones especiales número uno, esta es facilita, planifica bueno fácil pero te tienes que organizar tienes que saber lo que te vas a poner, lo que te gusta, lo que te queda bien y te diría que es importante saber lo que te vas a poner desde el día antes y cuando tienes piezas básicas como estas que te voy a mostrar todo se hace muchísimo más fácil si lo dejas para última hora, de seguro montaña de ropa en la cama número dos, entalla la ropa que no te sirva, que no te quede bien si hay que cogerle ruedo, cintura, llévalo al sastre cuando la ropa no tiene buen entalle, no se ve bien ni tu figura ni la ropa estos son pantalones que tú tienes que tener esto es lo básico que pienso que toda mujer debe tener en términos de pantalones un pantalón beige, uno negro y un jean yo creo que son tres opciones de pantalón que te van a sacar de apuros siempre este es un estilo capri de Ann Taylor y me gusta mucho la tela, es una tela gruesa también tiene elasticidad, o sea tiene spandex lo que lo hace más cómodo y creo que eso es otro detalle importante al momento de seleccionar ropa que funciona para ti y para tu closet que sea cómoda porque cuando no nos queda cómoda la ropa se queda muerta de la risa en el gancho este pantalón es de pierna recta, lo conseguí en JCPenney y es tipo curvy, así se llama curvy fit, porque tiene más espacio en las caderas y sigue teniendo la misma cintura es un pantalón bien básico que puede lucir casual si lo combina de esta manera o puede lucir más elegante de acuerdo al top que le pongas la clave en seleccionar piezas básicas es que con diferentes combinaciones de tops y accesorios puedes hacerla lucir completamente diferente como en estos ejemplos que te estoy mostrando con una blusa como esta luce así con otra luce de esta manera y con una chaqueta luce de esta forma número tres cuando en duda mejor bien vestida que casual y si por casualidad decidiste irte en jeans oye pueden ser jeans pero tienes que hacer una combinación para que se vea un poco más elegante y por eso te recomendaría un jean en un tono oscuro que no tenga ningún tipo de desgaste que no tenga rotos porque va a ser más versátil si lo combinas con chaquetas pueden funcionar hasta para un viernes casual en la oficina con distintos estilos de blusa luce perfecto para el diario o hasta para la noche es cuestión de seleccionar el jean más versátil para ti y así no tienes 10 jeans en el closet número cuatro conoce tu cuerpo y selecciona estilos que te favorezcan no importa la moda o la talla de ropa que seas es lo más importante también es cuestión de saber cómo utilizar las piezas porque yo creo que prácticamente todo el mundo se puede poner las faldas que voy a mostrar ahora es cuestión de hacer las combinaciones y utilizar los accesorios adecuados para maximizar tu silueta y hacer que se vea estilizada voy a comenzar con esta que está aquí que es la clásica y súper básica pencil skirt o falda estilo lápiz esta falda siempre se ve elegante la puedes utilizar para la oficina la puedes utilizar para un cóctel en la noche la puedes utilizar durante el día y mientras más básica mejor esta tiene un largo perfecto queda justo encima de la rodilla no es ni muy corta ni muy larga tampoco queda demasiado alto el talle está muy de moda todo lo que es de talle alto pero esta queda un poquito más alta que la cintura natural la conseguí en Ann Taylor y es una de esas piezas que yo creo que puedes tener por muchísimos años y vas a poder variar de muchas maneras diferentes pero quizás no te sientes cómoda con una falda que sea muy ajustada a tu cuerpo y por eso te voy a recomendar una falda línea A como esta que está aquí es una falda de Ann Taylor línea A significa que es más estrecha en la parte de arriba y va abriendo hacia abajo y por lo general tiene mucho movimiento es levemente acampanada esta falda y es una falda perfecta para estilizar las caderas para minimizarlas y que todo se vea en balance no todo tiene que ser en tonalidades sólidas también pueden haber estampados y más cuando se trata de estampados que se han convertido en clásicos como lo son el animal print el estampado animal sé que me van a pelear algunas que no les gusta el estampado animal regresa con mucha fuerza ahora para el otoño así que prepárense tanto este tipo de estampado que es estilo cheetah como el estampado de cebra muy de moda de nuevo ahora para el otoño pero se ha convertido en un clásico tan clásico como el estampado a rayas y puede lucir bien elegante solo depende nuevamente de cómo lo combines si quieres darle un toque chic y fashion a tu ajuar tienes que tener piezas que sean diferentes esta falda la conseguí en JCPenny número 5 tener un vestido de back up o sea un por si acaso por si de momento me invitan a una fiestecita alguna actividad especial un cóctel y necesito verme elegante y no me refiero únicamente al trajecito negro a lo que llaman el little black dress aunque voy a hablar de eso también puedes considerar estilos como este es una falda con su top coordinado son de Ann Taylor ambas piezas y a mí me encanta invertir en piezas coordinadas separadas porque voy a poder usar la falda con diferentes tops y hacerla lucir de diferentes maneras como también voy a poder utilizar el top dependiendo de cómo combines los accesorios se puede ver primaveral se puede ver veraniego más de otoño o de invierno es un tono pues que sigue siendo neutral y fácil para combinar y pues por supuesto que voy a incluir un trajecito negro como un must have en tu closet este que está aquí es de JCPenny y es bien básico pero fíjate como con los accesorios y el calzado apropiado se puede ver ultra chic tipo Audrey Hepburn y mientras más sencillo el diseño mejor que no tenga ningún adorno que no tenga ninguna ornamentación que sea un vestido negro sencillo número 6 sigue la regla 80-20 el 80% de las piezas en tu closet van a ser básicas y el 20% van a ser trendy van a ser las más modernas y posiblemente de temporada cuando vayas a comprar algo piensa esto me combina con por lo menos tres cosas adicionales que tengo en mi closet una blusa blanca de botones sencilla prácticamente parece una camisa de hombre y las puedes combinar con jeans con pantalones de vestir debajo de una chaqueta o un blazer y siempre se ven elegantes esta es de Ann Taylor esta blusa beige estilo túnica me encanta porque es suavecita bien cómoda la puedes lucir por dentro con una falda y casi siempre este tipo de tela nos hace lucir más esbeltas y estilizadas así que eso siempre es un plus las blusas wraparound o cruzadas también nos hacen lucir estilizadas y en este caso particular es una blusa que se ve muy elegante para poder usarlas para ocasiones especiales durante el día o para la noche pero no te limites porque una blusa elegante no significa que no te la puedas poner con algo más casual porque tal vez si la combinas con un jean que creo que se puede ver muy bien funciona los cami otro básico que vamos a utilizar debajo de ciertas piezas de ropa como también las podemos utilizar solitas siempre me gusta tener una en un color brillante el rojo yo creo que es una tonalidad que le va a casi todo el mundo y la puedes usar durante todo el año una blanca una negra por supuesto son ideales porque los puedes usar debajo de un blazer como también las puedes usar solas en combinación con un pantalón o una falda y lucen sensacionales esta roja es de jc penny y esta otra negra es de ann taylor número 7 no tengas miedo de probar cosas nuevas atrévete a lucir colores modas siluetas diferentes creo que tenemos que divertirnos con la moda les adelanté que el estampado animal llegó para quedarse y regresa ahora para el otoño y estamos viendo en ann taylor la nueva colección que es en estampado de cebra la puedes combinar con unos jeans y se ve bien fashion o con una falda tipo pencil skirt y se ve ultra elegante y si no te logro convencer con lo del estampado animal considera un detallito puede ser un scarf que puedes usar en el cuello o puedes hasta amarrarlo en la cartera y así le das un toque interesante a tu look y si tenemos que incorporar color a mi me encanta el rosado es una de mis tonalidades favoritas no se cual sea la tuya pero si incorpora tu color preferido que no sea únicamente blanco negro o crema selecciona una tonalidad que sea más brillante y úsala como tu acento de color número 8 repite lo que funciona no pienses que no puedes repetir algo porque ya te lo pusiste o ya te lo vieron siempre hay un outfit alguna pieza de ropa que es tu preferida porque es la que te queda bien porque te sientes cómoda con ella una de estas piezas que suelo repetir son los blazers o las chaquetas y en la época de otoño siempre vuelven con mucha fuerza así que aprovecha en estos días que vas a encontrar muchas alternativas de chaquetas en las tiendas un blazer negro sería lo más básico otro blazer como este en una tonalidad tipo camel o beige puede ser muy útil y muy versátil también la podemos usar durante todo el año y no es el típico blazer negro no hay nada como un conjunto blanco para verse elegantísima y la chaqueta la puedes usar de forma más casual también además de estas tonalidades básicas algo diferente este amarillo mostaza me pareció bello está muy de moda ahora para esta temporada este lo conseguí en Ann Taylor es estilo trench puede ser uno de esos acentos de color que quieras incorporar en tu closet para esta temporada y una chaqueta de una silueta bien moderna ultra fashion que puedes usar con jeans o hasta con un vestido número 9 usa accesorios para elevar tu look para darle un toque de personalidad creo que no puede faltar un collar en perlas este me gusta porque es tipo statement necklace es bien llamativo y fíjate como transformó el trajecito negro y hasta un topcito sencillo como este dos correas básicas que deben de tener una negra y otra en un tono natural definitivamente pueden cambiar el entalle del vestido del top del pantalón hoy me enfoqué en looks más elegantes y por eso todo lo que presento es con tacos aunque no tienen que ser tan altos como estos pueden ser de un taco mediano o pueden ser hasta flat siempre son clásicos los pumps negros y esta otra tonalidad me gustó mucho también es un color neutral que además alarga la pierna y ahora para el otoño unas botitas no pueden faltar estos tres estilos son de Ann Taylor y buenas carteras no hay que gastarse una fortuna no tiene que ser una cartera de diseñador pero sí una cartera duradera esta la han visto mil veces en mis videos es de Michael Kors en Plaza de las Américas para una salida de noche a un restaurante o a un cóctel una cartera tipo sobre no puede faltar número 10 no te limites por los números ni te enfoques en las tallas ni en tu edad es más las tallas varían de tienda en tienda lo importante es que la ropa te haga sentir bella que funcione para ti y recuerda que la moda es adaptable es adaptable de acuerdo a tu edad y de acuerdo a tus gustos personales para que así puedas lucir juvenil sofisticada y elegante como quieres todas estas modas las conseguí en JCPenney y en Ann Taylor de Plaza de las Américas así que date la vuelta para que consigas estos estilos y muchos otros más para más ideas de moda te invito a que veas estos videos y quiero dejarte saber que estoy súper agradecida de que has estado aquí conmigo viendo este video para mí eso es súper importante déjame tu comentario abajo que siempre me encanta saber de ti muchas gracias una vez más y te veo en la próxima chao Chau 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 ¡Gracias!